La Bogotana Gloria Díaz Los muertos de por sí, ellos también se quieren contactar. Yo he llegado a la conclusión que los muertos también en la otra vida, su mayor castigo, si es que hay un castigo, es no conectarse con los vivos. Y para comprobarlo, Gloria aprovechó el Día de los Difuntos que se celebra en muchos países de América Latina a principios de noviembre para hacer, según ella, un contacto colectivo de ultratumba. Aquí. En el norte de Bogotá, en el colegio Gimnasio Moderno, donde se realiza un festival que le rinde culto a los muertos. La noche ha caído, y cuando muchos en la ciudad duermen, en este salón, algunos esperan que otros seres despierten. Ella lleva dos años tratándote de ayudar, tratándote de hacerte entender muchas cosas y que ella siente que lo está logrando. Yo estoy contenta, mire que ya no estoy angustiada por la parte de salud, pero estoy tan aliviada y me da tanto gusto poderlos ayudar, te dice eso. Le diría que nadaba profundamente. ¿Usted como espectador sintió que efectivamente hubo una comunicación con muertos aquí en esta noche? No, yo sinceramente no lo sentí. Me impresionó mucho saber que mi abuela estuviera ahí conmigo. ¿Usted qué le dice a la gente que califica eso, lo que usted hace como charlatanería? Bueno, yo no... yo pienso que el que no sabe es como el que no ve. Pero tan convencida está Gloria de sus supuestos contactos con el más allá, que escribió un libro sobre el tema. Me he inspirado en muchas conversaciones y muchos diálogos que la gente mantiene con sus muertos. Un libro cuyos versos... Las cruces caídas... Acostumbra a recitar a viva voz en el cementerio central de Bogotá para no perder el que ella llama contacto con el más allá. Y las caras alegres de los muertos que posaban a mi lado esa tarde de marzo.